Una persona fue atacada a balazos la noche de este miércoles en la colonia Antonio Barona. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte poco después de las 22 horas que un hombre se encontraba herido por impactos de proyectil de arma de fuego en la calle Azucena, esquina con jacarandas de la colonia referida. Al sitio arribaron policías de mando único, además de paramédicos, para trasladar al herido. Gracias por ver el video.